Desarrollo Plano de Prismas Triangulares Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a Briseida, a Kaylee Osorio y a los estudiantes de quinto grado del Centro Escolar San Ramón del municipio de Mexicanos. Veamos la sección Recuerda. Observa el prisma triangular y escribe el nombre de cada uno de los elementos señalados. En el literal A observamos las caras laterales que corresponden a tres rectángulos. Y en el literal B observamos las bases que corresponden a dos triángulos. Analicemos la siguiente situación. Observa el siguiente prisma triangular y contestemos la pregunta. ¿Cómo puede hacerse su desarrollo plano? Observamos que el prisma triangular tiene como base un triángulo cuyas medidas son de 5 centímetros por lado. El largo y ancho de cada cara lateral está determinada por los lados del triángulo que forman la base y la altura del prisma. En este caso, como los tres lados que forman la base son iguales, el ancho de los rectángulos es el mismo, es decir, 5 centímetros, y el largo es de 10 centímetros. Solucionemos la situación planteada. Para dibujar el desarrollo plano de un prisma triangular, consideremos los siguientes puntos. Número 1. Dibujemos tres rectángulos que corresponden a la superficie lateral. Y número 2. Utilizando el compás, dibujemos dos triángulos que corresponden a la base. En este caso, son triángulos equiláteros. Observamos en el dibujo el desarrollo plano del prisma triangular que nos presentan en el apartado Analiza. Las medidas son 5 centímetros para cada lado del triángulo, ancho 5 centímetros, y 10 centímetros de largo. Para comprender mejor la lección, analicemos lo siguiente. El desarrollo plano de un prisma triangular se forma con tres rectángulos, que son las caras laterales, y dos triángulos iguales, que son las bases. Resolvamos los siguientes ejercicios. Dibuja el desarrollo plano presentado en la solución y construye el prisma triangular. Veámoslo a continuación. Ya hemos dibujado y recortado el desarrollo plano del prisma triangular solicitado en la sección Resuelve. A continuación lo vamos a construir. Le hemos dejado las pestañitas respectivas para poder pegarlo. Vamos a pegar en este momento los triángulos. Y aquí tenemos el prisma triangular construido. Y en el ejercicio desafíate, dibuja el desarrollo plano para el siguiente prisma triangular. Puedes verificar que es el correcto construyéndolo. En este caso tenemos una base cuyo triángulo tiene dos lados de 6 centímetros y uno de 4 centímetros. Uno de los lados corresponde a su ancho, que es de 6 centímetros, y el largo, en este caso, que mide 8 centímetros. Dibujemos y construyámoslo a continuación. En la sección desafíate nos piden que construyamos un prisma triangular con las siguientes medidas. En la base tenemos un triángulo que tiene 4 centímetros en un lado, 6 centímetros en otro, y el ancho, en este caso, de este prisma, tiene 6 centímetros. Y el largo tiene 8 centímetros. Lo vamos a pegar para construirlo. Ahora únicamente nos hace falta pegar los triángulos. Y aquí tenemos el prisma triangular solicitado en el ejercicio desafíate. Bendiciones para todos.